La última vez que Andrés Manuel López Obrador tuvo la cortesía de visitar el Palacio de Gobierno de Chihuahua y saludar y hasta aplaudir en público a la gobernadora María Eugenia Campos Galván ocurrió hace 20 meses, el 10 de diciembre del año 2021, cuando eligió que fuera este lugar donde se instalaría la fracasada o poco exitosa Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, buscando simular un esfuerzo federal para frenar los ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que se incrementaron alarmantemente durante este sexenio. Gracias, señor presidente, que como se lo dije hace unos momentos, es un gusto tenerlo por estas tierras, por Chihuahua, que es también un supuesto de su casa. Agradezco a su secretario de Derechos Humanos por la significación del licenciado Alejandro y a su trabajo y trayectoria, no procede. Todo mi respeto y admiración por hacer que esta comisión sea posible, pero sobre todo por ofrecer esperanza a tantas familias que continúan en la búsqueda, en esta búsqueda tan alta en nombre de justicia para sus seres queridos. Para Chihuahua es un gran honor el poder ser escenario de la celebración de la conmemoración internacional del reconocimiento de los derechos humanos. Y no hay forma más honesta de conmemorar este acontecimiento impulsando estas acciones encaminadas a restablecer y dar a las víctimas de graves relaciones a los derechos humanos. Un día como hoy, pero de 1948, el mundo reconocía la gran importancia de dar fundamento a la dignidad intrínseca de toda persona y ponerla por encima de cualquier conflicto o omisión. La Segunda Guerra, entonces, lastimó profundamente a la humanidad y entregó importantes lecciones para todos los tomadores de decisiones. Este episodio sigue representando un recordatorio de que la tecnología y el desastre también pueden ser utilizados para lastimar, causar dolor y asesinar. Esta renovación, más allá de una celebración, es un recordatorio de que la confrontación, el obvio y el preunición siempre serán un camino brutal. La guerra social comprende un periodo especialmente cumplido en la historia política de México. Como nunca antes, se utilizó el aparato gubernamental con toda su fuerza para reprimir los deseos de oposición generados desde la esperanza de algunos para tenerlos de problemas. Nada más poder y nada más impulsos. Nada puede justificar los crímenes cometidos por el Estado de la gente. Todo el dolor generado por aquellas acciones lamentablemente es irreparable. Sin embargo, lo que sí es posible es el reconocimiento y disposición de la verdad. Y sobre todo prometernos que nunca, nunca más dejaremos que esto vuelva a suceder. Por ser hermana, no es el parecido. Ambos gobernantes guardaron las formas y mantuvieron la diplomacia durante unos meses más, cuando en febrero del año 2022 se llevó a cabo otro encuentro conjunto en la rueda de prensa matinal celebrada en Ciudad Juárez, donde Maru Campos fue invitada a participar por el mandatario federal y en donde se dieron a conocer detalles del combate conjunto de las actividades de grupos criminales en esta frontera. A partir de ahí, se sobrevinieron una serie de desencuentros y pugnas entre ambos personajes políticos que desembocaron con un abierto rompimiento institucional, siendo la no distribución en Chihuahua de los polémicos libros de texto escolar diseñados este año por la Secretaría de Educación Pública, mismos que son señalados por estar impregnados de la ideología socialista y contenido hipersexualizado, siendo esto la gota que derramó el vaso y que terminó por romper el frágil sentimiento de afecto que alguna vez pudieron haber sentido Andrés Manuel López Obrador y María Eugenia Campos Galván. Hasta aquí el reporte para el resumen de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!